La verdad que son un montón de años de trabajo, pero lo logramos. Es una distinción que son diferentes recomendaciones que te da para tratar de evitar las barreras arquitectónicas, comunicacionales que tiene la oficina. Pero bueno, esto recién empieza, no es solamente la Secretaría, es invitar al privado y al mismo Estado municipal en general para lograr más accesibilidad en la ciudad, para el turismo para todos, digamos. ¿Cómo podemos ver reflejado este certificado de accesibilidad en las acciones del día a día de la Secretaría de Turismo? Bueno, la oficina cuenta con rampas de acceso para personas con discapacidad, también cuenta con un mostrador de atención en especial, tenemos algunos compañeros que utilizan la lengua de señas, tenemos información en braille, y la sensación es eso, brindar un servicio de calidad para todo el turista, y no residente también que necesita de los servicios de la oficina. El día de hoy, desde Nación le brindaron un nuevo reconocimiento por la calidad del servicio. ¿Qué sensaciones creen? Bien, fue un trabajo de toda la Secretaría en conjunto, para brindar herramientas diferentes de calidad para la oficina. Y ahora es un primer paso, esta es una primera distinción, después vienen diferentes distinciones más de calidad para ir promocionando el destino, cómo trabajamos de manera interna entre nosotros, con sostenibilidad también, accesibilidad e inclusión. Este reconocimiento, ¿cómo lo podemos ver reflejado? ¿Qué son los pasos que sí, usted bien lo dijo, hay distintos niveles, ¿cuáles son los próximos pasos para acceder a esos niveles? Nada, son trabajos internos, por ahí es medio aburrida esa parte, pero hay que hacerlo de cómo ir mejorando el servicio día a día, o en qué estamos fallando para mejorarlo, o trabajar sobre lo que ya estamos haciendo. Nada, siguen un montón de pasos ahora, un montón de meses de trabajo, pero este tipo de reconocimientos hacen que valga la pena, ¿no?